Bienvenidos otra vez más a Más Allá de la Pasarela Aquí estamos mi gente, otro día más Aquí con ustedes, Yari Yari en Instagram, YariRF17 Vamos a presentarnos señores, vamos a presentarnos De este lado, Franco Moronta En Instagram, Franco con cada kilómetro, rayita abajo, Moronta29 De este lado, Emily Cabrera En Instagram como Fabiola.guionbajo.cabrera Pues de este lado, Stacy Emil Y en Instagram aparece Stacy Emil Manuel Martínez por aquí, en Instagram me pueden encontrar Como Manuel MT Art O Manuel Martínez también, rayita abajo Martínez Para los nuevos espectadores Este programa trata sobre todo lo que tiene que ver El arte, la moda, la música Sobre todo, por eso es Más Allá de la Pasarela Y el tema de hoy Es un tema muy importante Con todo lo que tiene que ver la moda ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es El origen Y cuándo fue que Se creó el desfile de modelaje O sea, cuándo fue el origen de la pasarela Los inicios del mundo de la moda Bueno, yo tengo entendido Que fue en el siglo XIV Tengo entendido eso Claro Bien, tenemos un exponente De la moda Que inició con todo esto Que hizo su primera pasarela Que él empezó con unos vestuarios extravagantes Que empezó ya A mostrar lo que es Más a fondo La moda Y patentizó eso ¿Quién fue ese señor? Básicamente Charlie Frederick Fue un diseñador El cual fue quien Patentó Fue uno de los pioneros En la moda Él creó así Lo que es la primera pasarela Declarada En el 1860 Y Básicamente Su aporte fue Que él utilizó A tres modelos Humanas En vez de Maniquí Claro Fue su idea Yo pensé que era modelo de taterretre Como tú No, lo que fueron de cada hueso Y no maniquí Lo que pasa es Lo que pasa es Que Ahí sí Hace mucho sol Hace un sol Lo que pasa es La idea de él Fue usar Modelos Humanas O sea De carne y hueso No extraterrestre Como dijo Maniquí Básicamente Fue él el que Fomentó que se usaran Modelos humanas Exacto Porque Normalmente Era Modelos No sé Un maniquí Me imagino Porque mayormente Exponían sus Colecciones En salones En oficina De salones De modas Como hoteles De lujos Y Algo así Mientras sea más O sea Básicamente Él fue quien implementó La primera pasarela Registrada Sí Y nada más Podrían asistir Clientes De alta De alto Alto nivel Monetario Gente con cuartos O sea Si tú no tienes No ves exposición En la televisión La industria de la moda Inicia en el siglo XIV Pero se inicia Con lo que son Los vestidos Ampón Que son estos vestidos Llenos de varilla A partir de la cintura Lo que es el corsé Que te apretaba Que te sacaba Todos los órganos La silueta Y por ahí Va creciendo Todo ese proyecto Exacto Exacto También Cabe destacar Algo muy importante De los desfiles Que se hacía Que las modelos Salían con un número Que era el número Del diseño Que estaban utilizando Incluso hoy día Se usa Sí Los clientes Incluso hoy día Se usa Sí Para qué Para que La persona que quiera Comprar el diseño Pida el número Y dice Mira dame este número Para que Pero también Pedían esos números Para apartar Sus pedidos Y así Los modistas Y los astres Les tomaban la medida Para hacer Las propias medidas Exacto Ya casi no se utiliza Como mencionan mis compañeros Se utiliza En algunos Desfiles Pero normalmente Ya Pues Yo no Al menos No he visto Que se utiliza Ya es poco convencional Y ya no es algo Como que Lo tradicional Lo típico No es como estético Ya como que Hacen fitting Para los que no saben Que es el fitting Es la prueba de vestuario Donde se colocan Todos los modelos En una hilera Y ahí Se elige El vestuario Que se le va a colocar A cada quien Ya lo que se hace Hoy día En su mayoría Es que Se colocan los modelos Y se le da la prenda El modelo La pone donde quiere También se lo toma foto Al modelo Para saber Es otra forma Exacto Y ya no sé Por esa razón No se utiliza No se utiliza Tanto La enumeración Si también Hay desfiles En los cuales Los diseños No se venden Exacto Por más dinero Que le den A ese diseñador No lo venden Hay colecciones Que ellos tienen Exacto Colecciones que ellos tienen Solo para presentar Y ya para que lo vean Que vean el talento Que él tiene Y ya no es que vende Pero Pero para eso O sea Vamos a suponer ¿Verdad? Hay un desfile Tú ves los diseños Te gustaron Y tú quieres El diseño que te gustó Tú lo quieres ¿Verdad? Lo apartas Lo que hacen Los diseñadores Es Que ellos crean El O sea Como que El diseño Para venderlo Al cliente Pero no te dan Exactamente El mismo diseño Que se modeló No Esa es la base Hacen varias copias Esa es la base El mismo producto Exacto Exacto Para entonces El que sale en pasarela Es su presentación Sí Pero Eso no se vende No nos vamos a salir del tema Porque está muy bueno En verdad Y todo lo que estamos hablando Está muy bueno Pero la historia La historia Estamos con la historia Con la historia La historia Señores La historia Continuemos Stacy Yo sé que tú Tú te empapada De este tema Vamos Háblame En la historia Cuéntame Lo que sé Es que el primer desfile Que presentó Charles Frederick Que oficialmente Fue registrada En 1860 Que presentó Sus colecciones Que son estas Que vamos a ver En la pantalla Pero tampoco Fue lo único También estaba Paul Poire No sé si Poire Yo sé que Poire Se pronuncia en francés Pero lo leí Poire 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 Ustedes saben Que Uno dice O sea Uno menciona a ellos Principalmente Porque son los más reconocidos Cuando tú buscas Pero hay más Cuando tú buscas ¿Quién fue el primero? Te apareció una vez Frederick Pero hay muchísimos Pioneros Claro También Cabe resaltar Que ustedes saben Que en esa época El racismo era algo Uff Que siempre estaba Pero yo sé que Hubo una mujer De test negra Que fue la primera modelo ¿Quién de aquí Sabe el nombre? Él se lo sabe Él se lo sabe Él está empapado de eso Él se lo sabe Yo estudio Yo estudio Bueno Cabe destacar De que El inicio de la moda Surge con personas De alto nivel Solamente Gente rica Gente rica El que tenía dinero El que tenía posición Podía exhibir una ropa Podía lucir una prenda Ahora bien A pesar de eso Para una persona Nunca fue impedimento Esa chica Esa negra Esa Dale, dale Así me llaman Negra fabulosa Para diferenciar Porque en aquel tiempo Era despectivo Ya hoy día No se usa así Hoy tú le puedes Se la aprieta Y no se puede ofender Ella se llamaba Katousha Marie Eso fue En ese periodo En el siglo XIV Donde ella En conjunto A modelos blancos Resaltó A pesar de que Tal vez no tenía La condición Tal vez no tenía El color Tal vez no tenía El dinero Pero Salió a camino Y gracias a ellas Los morenitos Morenitas Negros Negras El chocolate Es que somos más bellos Salimos a darnos A conocer Y poco a poco Hemos ido creciendo A través de ella Con los años Surgieron más modelos Una modelo negra Que hoy día Es muy Conocida Que fue mucho tiempo después Obviamente Naomi 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 Campbell Que Ha arrasado En pasarelas Y su caminar Se ha vuelto Tendencia Hoy día es muy copiada No, pero ustedes saben Que En su tiempo Era O sea Yo me imagino Esa mujer Toda blanca Todas son blancas Todas son blancas Rubias Y sale esa negra Así Estaban esa gente Una negra Una negra Ay mi madre Mira está dañando Esa ropa Pero ya Hoy en día Ya Hay más modelos Negros que blancos Hay más modelos De test negra Que blancos Porque los negros Son más bellos No, digan Eso Que fue una No es que un blanco Se ve desabrido Es que le da el color negro Que lo damos una No necesariamente Porque al final de la jornada Al blanco le luce algo Y al negro le luce algo Exacto Ay yo pensé que le iba a decir Que al blanco le luce algo Y al negro Que al negro no le luce nada Es que por ejemplo En mi casa En mi experiencia Para el blanco Yo soy negro Pero yo soy moreno Tú eres No, tú eres trigueño Tú eres trigueño Tú eres trigueño Exacto Sí porque ahora han sacado Trigueño Que se yo qué Que color mía Que blanco Que rosado Ahora te dicen Yo soy negro Pero tú eres más negro Que yo No, lo que pasa es Que moreno Se le dice a una persona Que es como Negra Pero viene siendo Como más clarita Como por ejemplo Moreno negro Él es un prieto No, él es moreno Trigueño Somos la persona Como yo Moronta Que somos Somos personas Ella también es trigueña Somos personas De una piel Como mulata Así como Exacto O sea es como Una piel clarita Indiesita Así como canelita Que no es Ni negra No es morena Tampoco es blanca Esa es una piel trigueña Y te dicen Que si tú eres canela pasión Yo soy chocolate De tentación No, no Tú no eres blanca También es cierto Que uno se queme En el trayecto Que va creciendo Sí, señores Yo no soy de este color Se lo juro Que yo no soy de este color Es verdad Yo fui blanca En algún momento De mi vida De verdad Créanme Que si yo Porque son Chocaláticos con leche Amarilla tú El sol El sol El sol Yo no soy Lisa Simpson soy yo Mira Hasta lo que me ha hecho Ya Te falta el saxofón Me voy a poner Parece un frito Entonces Miren Realmente Hay que Destacar Yo estoy diciendo Destacar Como más de cinco veces En este video Pero Hay que destacar Que muchos modelos No saben La historia del modelaje No No se lo saben Incluso Me sorprende Que en nuestro grupo Cuando mandamos La imagen de Frederick Preguntaron ¿Quién es? No Pero hay que darle chance Porque tú sabes A cualquiera Se le zafa Por ejemplo Yo no sabía nada Evaluando el caso Hoy en día Las Grandes Escuelas Agencias de modelaje Se enfocan más En darte preparación En pasarela Y te dejan el cerebro Como que Con alita de cucaracha Económico Exacto Ahora mismo El que más tiene Más quiere Entonces Por el hecho De que yo tenga Cierto conocimiento De modelaje Ya yo creo Que tengo la capacidad De crear Una escuela de modelaje Para sacarle dinero Al gordito Al flaco Al que tiene carne Al que no tiene carne Al que le falta un pie O sea Inclusión forzada Entonces No Y ¿Cómo te explico? Por eso tenemos Muchos baches hoy día Sí Realmente tú Como que tú Tienes una agencia Desde que tú entras De una vez Ah ven Vamos a enseñarte A caminar Pero tú no sabes Ni de dónde viene La caminata Tú no sabes De dónde viene La pasarela De dónde viene El modelaje De dónde No O sea Como que no te enseñan A darte teoría Antes de darte práctica Y que ven Y se preguntan ¿Por qué En las pasarelas europeas Van caminando Como más Sí Porque Hay También Hay tipos De pasarela Claro Exacto Está la europea Está la latina Está la miss Americana No, no Porque ¿Cómo te explico? La latina Es la miss Es la misma Más o menos Es lo mismo Solamente que en la miss Se contornean Más las caderas Exacto La europea La europea Es de las dos líneas Y la latina Es de una sola Cuando va Un pie Adelante del otro Pero la europea Es un poco más complicada En verdad En la europea Tú eras como un robot Tú no te puedes mover Prácticamente Sí En la europea Mira A lo que me han dicho Tú tienes que estar Con Echar para atrás Te inclinas hacia atrás Tienes que inclinarte para atrás Mientras más Te estás rompiendo mejor Y los pasos Largo O sea Ya tú puedes saber El cuerpo Te queda como Como así Básicamente De ahí para arriba Tú tienes que estar tiesa Y tú no puedes Y tú no puedes Dique mover Dique cadera No, no Ni tampoco puedes hacer parada No puedes hacer parada Tú tienes que seguir Derecho de una vez Eso es como que Llegué Me viste y me fui Cuando tú pestañate Yo no estaba ahí Pero nada Mis amores Seguimos Porque hay que seguir Sí ¿Qué te voy a decir Emily? No O sea Que en la pasarela europea Es como De dos líneas Básicamente Como dijo Yari Que es La técnica Es como Hombre para atrás La cabeza Para abajo Y todo eso En la pasarela latina Sería igual Solo que La línea es de una sola Y el pie sería Uno delante del otro Y así Sí Hay una de esas Que sí sea separada Para que el fotógrafo Sí Dependiendo Dependiendo del diseñador Y del evento Sí En la misma No, en la misma O sea Tú mueves cadera Y sonríes Y eso Ya no se tira beso Saluda y todo No Ya no se saluda Que sí Ya saluda Ni se saluda No Ni se tira beso Eso está prohibido Ya no sé Qué fue lo que pasó Ahorita fue que Le tiran un beso a una gente Y estaba al lado Su esposa No, a lo mejor Estaba al lado La esposa de él Y ya tú sabes Salme un lío Lo demandó Pero sí Antes se Se daba eso De su besito Y así Y así Cuando tú estabas En la pasarela de Miss Ya no Ya no Ya tú sabes normal Tú así Sonríes Mira así Y te va Es que la moda Va evolucionando Y para volver al tema De lo que es Moda No solamente Katousha Marie Fue la primera modelo negra También hablamos De otro hombre Llamado Marcus Marcus Eschenber Ok Eschenkenbers Eschenkenbers Pues no son Un apellido muy extraño Pero ok Eschenkenbers Él fue un modelo muy icónico ¿Ese es? Que se dio El primer modelo masculino Eschenkenbers En el ámbito En el ámbito de la estética De la moda O sea que Tenemos a Katousha Marie Y tenemos a Marcus También Ellos fueron los principales Y a través de ellos Surgieron más pioneros No y que también Antes Solamente se podían Las pasarelas Solamente eran De personas adultas O sea Adultos o jóvenes Pero ya ahora Hasta hacen pasarelas De niños Claro Ya los diseñadores Que son para niños Hacen su pasarela Con los niños Y así Ahí obviamente Las fotos Cuando las publican Le tapan la carita O sea Como para privacidad Y eso Pero Antes no estaba Antes era Adultos O jóvenes O sea Ya a mayor edad Pero ahora ya Tuve que Los niños modelan Y todo Sí Exacto Hay menos privación Para ese tipo de cosas Ya Lo único sí Que No No La Como de Hablando de la inclusión Tú sabes Que como que Mételo un poquito más Aunque sería Un poco raro Pero Lo que han hecho Es también Variar los tamaños O sea Ya no son Tan exigentes En todas Bueno Dependiendo del diseñador Dependiendo de la actividad No son tan exigentes Con el tamaño Pero Ya como tú eres Un poquito enanito Tú sabes Un poquito difícil Acéptate Porque No te van a ver Me están diciendo A mi enana Bueno A todos nos han dicho Chiquitos en algún momento Están diciendo Pero 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 No es una cosa Que no se trabaje Porque hay estiramientos Que tú Puedes crecer Claro Y mucho deporte En lo cual tú puedes crecer Si tú eres chiquito Porque tú quieres Y adaptarte A tu tamaño también Porque tú tienes que aceptar Que si tú eres chiquito Tú eres chiquito Y ya Porque busca un diseñador Que diseñe ropa Para gente de tu tamaño Con tu talla Con tu medida Y ya Porque tú no puedes ir No me lo digas ahora Donde un diseñador Que hace ropa Para gente de Seis pies Y tú midiendo cinco Al final de la jornada La moda hoy día Nos ha enseñado Que para todo público Hay un tamaño Hay una forma Exacto O sea Si usted quiere una ropa Para Usted es curvy Hay una ropa Para usted Hay una ropa Para usted Usted es un alto Que pega allá arriba Hay una ropa Para usted Usted es chiquito Que pega allá abajo Hay una ropa Para usted Yo iba a hablar De eso también Para todo Que O sea Aparte de que hay Desfiles para niños Ahora se está implementando Lo curvy Sí Lo desfile de gorda Ahora Ahora hay modelos Perdón Ahora hay modelos Con curvas Gorda Se dice curvy Ah la gorda también Curvy No es gorda Es curvy No monto Modelos curvas O plus O plus Gorda Exacto No monto O sea Cuando tú dices gorda Suena como un término Despectivo ¿Por qué? Exacto Porque en su mayoría A la chica A mí me dicen flaco Y yo me siento Pero no es lo mismo Y me dicen Mira ese flaco De nutrido Se está muriendo Porque por ejemplo No me va a hacer lo mismo Me discrimina Me discrimina Yo le puedo decir Mi gorda Que te digan gordo Que te digan flaco Yo le puedo decir Mi gorda Con cariño Yo le puedo decir Mi gorda linda Claro De persona feo Mi gorda linda No, no suena feo Suena feo Porque no tiene Como algo feo ¿Por qué no es lo mismo? Porque el término gorda Suele más apelarse Al bullying Y lo que yo Pero a mí me hacían Bullying El de cuela Pues es flaco Aquí en Dominicana Es muy difícil Que tú te ofendas No, pero es que últimamente Todas las palabras Ahora me tomas como bullying Habla Ahí sí, yo me ofendo Obviamente Sí Pero en las escuelas Yo sí De que no Porque la gorda pati Que fulano de tal La gorda Si tú supieras Todas las cosas Que a mí me decían Por ser flaco Una canción Que se pegó mucho Por ser flaco La gorda buduca No, y te voy a decir algo Ah, y suena bonito El tinaquito Por ejemplo Una dedicación chula ¿What? No, no suena bonito Suena mejor gordita Y ya Mi tinaco No diga buduca Y eso Te amo mi tinaco Eso es exótico Así como Mi gordita No, eso sí suena ofensivo Que le digan No, y algo que tengo que hacer Que es como Las personas Gordas Por decirlo así Las personas Curva y línea La tinaco No En verdad Suena más ofensivo Porque si lo ponemos Como que Como que en una escala Y así Una persona Delgada O flaca Que le digan flaco No se va a sentir En el mismo nivel de ofensa Que una persona Que ya sea más gordita ¿Pero por qué? Porque durante toda Durante todo el tiempo Muchos años atrás Muchos años atrás Se ha visto como Las personas obesas Gordas Todo eso Como tinaco Asco Como personas En términos Rechazadas En términos En términos En términos En términos Porque siempre Han asociado Que el flaco Está enfermo Y no se le quieren pegar Un flaquito Todo en un trillo Porque le va a pegar Una enfermedad Claro que sí Que te digan gordo Te ofenden más A que te digan flaco Exacto Yo siento que Eso depende de la autoestima De cada día Incluso mira En la industria de la moda Las curvis O los curvis Se están destacando ahora Sí Porque hay una diseñadora Que gorda Que inicia la moda Que inicia las primeras pasarelas En el siglo XIV Recalco Eran flacas Ecléticas Claro Que te digan flaca Que te digan flaco Tú no te vas a ofender Ahora que te digan gorda Otra cosa Es muy despectivo Otra cosa Una persona delgada Tiene más inclusión Que una persona gorda Eso hoy en día Que se está luchando por eso Pero tiene más inclusión Sigue teniendo más inclusión Y sigue siendo menos ofensivo Pero Los gordos lo incluyen tanto Que ellos tienen Cárritos automáticos Para andar en los supermercados En Estados Unidos Ellos andan montados Paseando con su carrito Los gordos lo incluyen tanto Que en los carros concho Ellos cogen cuatro asientos Y pagan uno De tanto que lo incluyen Y pagan uno Cuatro asientos Ese es aquí Si eso no es inclusión Los vehículos Están diseñados para Cuatro personas Una alante y otra No, son tres personas No mi amor Dependiendo del peso Porque si tú eres gorda Tú lo coges los cuatro Si tú eres Ay señora Me van a dar una funada Gracias a Dios Que esto no es tuyo Y nada por el tiro Porque qué funada Me van a dar Mira que bella Se ve esa curva Ahí Wow Ay me dijeron Que yo tenía mucho trasero Ah sí A Emily Le dicen gorda Tú ves Bueno Yo estaba casi en los huesos Una vez Ellos fui a una agencia Y me dijeron Tienen que rebajar Y yo como ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Te estoy diciendo? A rebajar los huesos Él tocándose la cotilla Interior así Literal Tú me ponías la mano Y tú sentías el huesito Y si eso es a nosotros Imagínate esa gente Que está así Está gorda Stacy No, a mí nunca me han mandado Ah pues no me miré a mí Yo no sé Yo me dicen Tú estás gorda Y yo Mírame cómo me como Esta yaroa Claro ¿Y quién me deja de comer? Si que no diré quién soy Salgo de un casting Y me siento Si es la zona colonial Voy a un sitio de papa Comprar papa Si en otro lado Comprar un picapollo Pero es que Yo te apuesto Porque normalmente Las agencias Están en la zona colonial Todo modelo Ha comido papa En ese lugar Claro Todo modelo Ha comido papa En ese lugar Pero yo he visto Muchísimos modelos Comiendo papa Claro Que se hace mucho Ay qué modelo No come papa Por Dios Ya lo miran Literal Salen esos modelos En filas Hacen una fila En el sitio de la papa Con esa patrita Esa papa Está bien puesta Y esa papa No han fracasado Por los modelos Gracias Gracias a esos modelos No han fracasado Mis amores Saliendo de las curvis Los flacos Y regresando al tema Volviendo al tema Debemos resaltar Que la moda Ha cambiado mucho Sí Ya pasamos Y que la moda Siempre vuelve Exacto Haciendo esta pregunta ¿Cómo surge la pasarela? La pasarela Ha surgido hace mucho tiempo En verdad Muchísimo Muchísimo Es que Mira Para mí La moda Tiene más trasfondo Del que se suele comentar Normalmente Porque para mí Incluso lo egipcio Para mí eso era una moda Que ellos tenían Para mí eso era un estilo único Eso delineado Cada pueblo Tenía su forma de vestir Su maquillaje Su forma de vestir Para mí Eso ya es moda Por ejemplo Pero no se veía como tal En aquel tiempo Porque no se conocía Las palabras Exacto Pero espérense Por ejemplo Ahora Ahora La moda que ha regresado Que es de hace muchos años El vintage Mira Está vintage Mira esa camisa Una camisita Lo vintage También están Llegando los pantalones Yo estoy normal Yo tengo un trapo de cocina Y están con los pies anchos ¿Cómo que se llama? Los pantalones de campana Se están usando Sí La modela Y haciendo La moda de los 80 O sea Siempre como que Se saca una moda hoy En par de semanas Un ejemplo Deja de estar Pero ya vuelve Desde en años Exacto O sea Siempre regresa la moda Mi gente En conclusión Revive Lo viejo Es mejor Vuelve No tu ex Por favor No tu ex Pero lo viejo No te confundas O sea Tampoco el sugar daddy Que tiene Para que no diga Que estamos aconsejando mal Míreme Míreme Cuál es mi cámara Cuál es mi cámara Esta es mi cámara Siempre vuelve la moda Siempre vuelve lo viejo Tu ex Menos tu ex Tu ex no corazón Valórate Tu ex no vuelve Tu ex no vuelve Valórate más Quierete Amate El amor triunfa Entonces seguimos con la moda Claro No pero en conclusión Mi gente Actualmente O sea porque Ahora vamos al término actual Esa ropita Esas camisas de cuadros De raya Si las camisas de cuadros Me gusta Pérense Pérense Que tengo un teño Yo tengo camisas de cuadros De todos los colores Pérense 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 A ver La chopería es una moda No 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 pero yo quiero saber Si la No sé Tu sabes Para mi si No se puede considerar Lo personal para mi es una moda Yo creo que si es moda Pero para los chocos Exacto O sea para la gente Para la gente que le gusta Y que lo sigue Es una moda para ellos Porque ellos lo crearon No se puede decir chocos directamente Porque al final de la verdad Como que cada quien sigue Su propio estilo Y como que ve algo Y dice Uy yo me lo quiero poner Y dice Yo le diría estilo urbano Pero yo le diría Lo vintage Es algo que usaba mi papá Ahora se le dice Pero por ejemplo Ahora mismo Esta camisa Yo la tenía Hace siglos Guardada en mi closet Pero ahora que tú la puedes utilizar Porque es algo que se está usando ahora Me queda bonita Claro Está bien pero ponte una ropa chopa No es mi estilo O sea Yo no voy a favor Bueno No a favor No me lo pondría Pero si te respeto Ahora Claro yo te respeto Si tú quieres andar con un pantalón A medio trasero A media tabla Tú ves eso yo no lo respeto Bien ahora bien Yo no lo respeto Antes de utilizar un pantalón A mediana delgada Investiga Por qué se usaba ahí No voy a decir por qué Sí porque No hay una Dina Es que ellos lo saben Dina Por qué se utilizaba No Hablando de moda Hablando de moda Es que no lo saben Hablando de moda Ellos no lo saben En los tiempos de los ochenta En las cárceles americanas ¿Por qué me dejan ese tema a mí? Porque Ahí me han hablado Porque tú lo mencionas Lo voy a decir yo sin No mentira Concentrado Bueno mis amores Para ustedes que utilizan los pantalones Lo voy a decir como Tú sabes Bien formal Para ustedes los que utilizan los pantalones A media talla Que se les vea Una chapita Eso En los tiempos antiguos En las cárceles de Estados Unidos En los ochenta Cuando los presos Utilizaban esos pantalones Vamos a buscar una imagen A mitad de la nariz Esos pantalones Cuando los presos Se ponían su pantalón de preso Su pantalón de celda A media talla Era porque ya le habían hecho La domicilio No, no, no Era porque querían que le dieran No No lo digas Ok Me explico Era que estaban disponibles En las cárceles de los Estados Unidos A mediados de los ochentas Cuando directamente Un homosexual Quería tener relaciones Con otro preso Se colocaba el pantalón A media A medio tallo A medio trasero Y ya El que veía Ese era su whatsapp Ese era la señal Ese era el whatsapp Como que Ven Exacto O a la 8pm Donde se lava la ropa No, pero yo lo que digo Está bien Si yo O sea, si ese preso Hacía eso Y habían O sea, no uno Habían tres Y se le juntaban los tres ¿Qué le iba a hacer? No ¿Qué le iba a hacer? No, no Se le juntaban los tres Iban cinco A hacer fila Iban cinco Una fiesta llena de globos Bueno, es otra cosa Ya Pero nada Esa es la historia De ustedes que utilizan Los pantalones a media talla Seguen utilizándolo así Porque ya ahora Se y todo el mundo se conoce Pero investigan La facultad de bancar No es mentira Búsquenlo en Google Investigan a fondo Porque se utilizaba Ese pantalón y así Hoy día Antes de usted Utilizar algo Por favor Investigue Como la moda coqueta Antes de yo ponerme Una camisa No, la moda coqueta Es muy linda Investigue Realmente Es muy linda Es linda Pero la mucha gente No sabe Por qué se utiliza No, espérate Que no me lo sé En verdad Es que eso le decía Yo no me lo sé La moda coqueta La moda coqueta Yo no me lo sé Incluso Esa Vamos a buscar imágenes Porque tal vez la gente No sabe Lo que es la moda coqueta Antes de los 80 En la época burlesca Donde se utilizaban Mucho los vestidos de zampón Pero ya sin Todo ese varilleo adentro Gran pomposo Y peligroso Exacto Que es Esa varilla Que te moldeaba De la cintura para abajo Sí La moda coqueta Surge en los burdeles La utilizaban mucho Las prostitutas Para llamar la atención De los clientes No, no, no Espérate Vamos a maquillarlo A maquillarlo un ching La cariñosa Las cariñosas Porque que son cariñosas Ya son Las cariñosas Que eran cariñito Las cariñosas Claro Porque que eran Es amor que yo le daba A sus clientes Entonces las cariñosas Compañeras del plástico Esa era la ropa Que utilizaban las cariñosas Exacto O sea, las cariñosas Se ponían sus moñitos Se ponían pompones Cositas así En fin, coqueta Esas falditas Ok Esa es la historia De la moda coqueta Porque hoy en día Tú sabes Hoy en día Bueno La han actualizado En solución El tema de hoy se llama Descubriendo historias Exacto Porque la historia La han actualizado La moda coqueta Porque ahora Es lo rosadito Lo moñito Ahora si es un término dulce Ahora bien Ya en aquel tiempo Era ya Era cuered Para hacer otros tipos de trabajo Era un término cuered Cuered En los tiempos de antes Pero ya Todavía lo usan Como cuered No te creas Tenemos que buscar Más historias En verdad Porque está El soft gear El punk Sí Esa gente dark Que me dicen Satánico Que me dicen Satánico Lo vintage El tiempo tumblr Lo tú sabes Bueno Tumblr Aesthetic Y vintage Se relacionan En verdad Porque son como Tres tendencias Que combinan Lo viejo En lo actual Por ejemplo Por ejemplo Un pantalón Campana Con una camisa Ancha De rayas O de cuadro Unos tenisitos Un poquito altos Ay mi madre O en el ámbito De las chicas Un pantalón Talla alta Campana Que a la mujer Le queda súper bello Dependiendo el cuerpo Los florales Que llaman mucho La atención Sí El pelo recogido No Oye Mira Y en el tiempo De los estéticos Y vainas Que la gente Tú sabes Empezó a decir Estéticos 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 Que se dice Pero yo digo Estéticos Estéticos Cuando se vestían Estéticos Estéticos Oye En esa zona Colonial Se llenaba De gente Esos juntas Estéticos Que hacían Yo veía Tú son Pokémon Así Tú son Pokémon Vestidos De todos diferentes Y hay En pandemia Yo no voy a escupir Yo no voy a escupir Para arriba Porque yo fui Uno de ellos Claro Yo fui Pero yo Yo fui un Pokémon Exclusivo Yo fui Un Pokémon Yo fui un Pokémon Exclusivo Y yo que me Ves Tú lo sigues Siendo Al parecer Yo como que Quemé esa etapa Pero me quedé Con un estilo Evolucionaste Yo quedé con un estilo Porque el Tumblr Y el Estétic Era como que Tú tenías Diferente estilo Ay yo era como Yo tenía como que Problema en ese tiempo A pesar de todo eso La Estétic Es como que Estético Es como Engloba Todo lo que vendría Haciendo Todas las estéticas Porque hay estéticas Diferentes O sea No es como que Solamente uno El Vintage Es una De las estéticas También está El Tumblr El Crop Que se adapta El diseño Hay una que es como De florecita Muy delicado Así Un estilo El estilo que más te guste Como una niña dulce Bueno el Sweet Es Y hay una contraparte Del Sweet Como el Coquette Técnicamente Porque va de la mano La diferencia es que El Sweet Tiende como que A utilizar más colores El Coquette Más colores pastel Más colores pasteles Exacto Pero por ejemplo Se comen esos colores Un azul Un amarillo Si se comen esos colores El Dark El Dark Todo el mundo sabe Que si se comen esos colores No pero se relacionan A lo que Se relacionan El Dark ¿Quién quiere comer Algunos colores? El Dark Bueno miren No 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 compare El Dark El Dark Señores Me van a dejar La del Dark No me van a dejar La maquillera El Dark soy yo Señores Bueno El Dark Vamos a hablar En el próximo video Vamos a hablar De los tipos De estilos Y vamos a De una vez De cómo surgieron Así como hablamos De los pantalones De talla baja De cómo surgieron Y así sucesivamente Señores Ese va a ser Un tema para mí Fue un tema Bastante interesante Es más Voy a venir más Dark Que nunca ese día Bien Para hablar de eso Miren vamos a venir Vestidos con un estilo Cada uno Para tú sabes representar Bueno yo creo que La camisa no es el asunto Porque a mí me encantan Las camisas de cuadro Exacto Pero señores El tema de hoy Fue interesante Para que ustedes Conozcan la historia De ciertas cosas Del desfile De ciertos vestuarios Porque yo sé Que tú que eres modelo Que estás viendo eso Tú ni te sabes Cuando fue el primer desfile Ya te lo sabes Ahora Bueno ya mis amores Aquí con ustedes Otra vez Yari Me pueden buscar En Instagram Como Yari Rayita abajo RF17 Ah miren Cómprele en Asume Fantasía Asume Fantasía Ustedes saben Aquí también tenemos Otra persona Que hace accesorios Promocionate corazón Les.bracelet En español Pulsoras de hojas Pueden seguirme Y ver mi contenido Mira aquí En el medio Esa es tu cámara Ahora Perdón Miren Miren No se ve mucho Porque es chiquito Pero se ve Son sus collares De perla Vamos a despedirnos Lamentablemente Porque es que ya El tiempo se nos agota Así que Sus Instagram Me pueden seguir En Instagram Como Fabiola Punto Guión bajo Punto Cabrera A mi me pueden seguir En Instagram Como Stacy Guión bajo Emil Y espero que les guste El contenido de hoy Manuel MT Punto Art Siempre presente Para ustedes Y de este lado Este servidor Franco Rayita abajo Moronta 29 Con cada kilómetro Está bien Está bien Pero Esto fue Más allá De la pasarela Mua Jajaja